El mundo cruel Una nueva vida en mi sed Goodbye no volveré Lo que ofrece es quédate con él Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Si me vendo al mejor postor Sin pensarlo hoy Yo elijo a Dios El otro busca impresionarme Entretenerme en él Luego traicionarme Al final cuando despiertas Preguntas qué pasó en mí No soy feliz Goodbye El mundo cruel Ya me salgo de tu red Y jamás regresaré Hay una nueva vida en mi sed Goodbye no volveré Lo que ofrece es quédate con él Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Devuélveme lo que robaste Multiplicado por diez Con el interés No soy mi felicidad No dependen de ti Porque me engañaste Por mucho tiempo te creí Pero en Dios Pero en Dios ya comprendí Pero en Dios ya comprendí Que no es así Goodbye El mundo cruel Ya me salgo de tu red Me salgo Y jamás regresaré Jamás, ya no Hay una nueva vida en mi sed Goodbye no volveré Lo que ofrece es quédate con él Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Here we go Oh sí Que sega fue cuando intenté creer en ti Pusiste esa tapa de colores para mí Me confundí y caí Pero ya comprendí Y hoy te toca a ti Aguanta Los cortes que con mi canción y mi voz Hoy te voy a dar Al mundo le diré que mi Dios es real Y dirán Goodbye El mundo cruel Ya me salgo de tu red Y jamás regresaré No, no Hay una nueva vida en mi sed Goodbye no volveré Lo que ofrece es quédate con él Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Ya me salgo de tu red Y jamás regresaré No, 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 no Hay una nueva vida en mi sed Goodbye no volveré Lo que ofrece es quédate con él No, no, no Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Well, he mirado Lo que ha pasado después No, 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 no No, no, no no Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves No, 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 no